Luis Alberto Aguilera manda su foto el día de Pascua Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video Espero que se la hayan pasado bien a todos ustedes Este día de Pascua, día de resurrección Día de Jueves, Viernes Santo De que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Bueno, Luis Alberto Aguilera hace 17 horas Él compartió su foto en conmemoración de Easter Como ustedes pueden ver aquí en esta foto Él tiene a un conejito y a un huevito donde sale un pollito por aquí Pero aquí Luis Alberto Aguilera está en esta foto en frente del sol Tapándose el sol para poder ver quién me está tomando la foto O dónde están ustedes amigos Viendo qué tan grande es mi público Que es muy muy grande Todos los fans están reaccionando sobre esta foto de Luis Alberto Aguilera Aquí esta foto ya lleva más de 1600 likes 35 personas han compartido esta foto Y ya tiene 294 comentarios hasta ahora Déjame, vamos a dejar mi comentario también Vamos a poner hola, saludos Happy Easter Ahí está mi comentario Entonces ya vemos más comentarios ahí 195 comentarios ahora Incluyendo el mío Vamos a hacer el más grande Bueno, aquí está amigos Luis Alberto Aguilera Con esta última foto que subió hace 17 horas ¿Qué es lo que piensan ustedes amigos? Ya los fans están diciendo ahí Dándole las gracias a Luis Alberto Aguilera Por las fotos que ha subido por ejemplo aquí Parece que ya regresó a casa Ojalá Y ojalá haya descansado y esté relajado Así es lo que dice una de las fans ahí Pero no se sabe No se sabe si ya está de vuelta en su casa O si ya está en otra parte donde él estaba viajando Pero de todos modos Él comparte esta foto Con todos los fans para todos ustedes ¿Qué es lo que piensan ustedes amigos? Sobre esta foto Como siempre Dejen su comentario Saludos para todos ustedes Y nos vemos pronto Hasta el próximo video De Farándola on YouTube See you soon Si no te has suscrito todavía Suscríbete Ahora es gratis Nos vemos pronto See you soon guys See you soon See you soon